Hola, 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 hola amigos, ¿cómo están? Espero que sí estén bien. Hoy voy a hablarles un poquito de cómo hacer engordar a nuestras gallinas, ¿no? Les voy a hacer un pequeño resumen y pues luego ya ustedes quédense en el video que les va a gustar bastante. Así que amigos, vamos a empezar nada más diciéndoles que para engordar a una gallina tiene que pasar los 3 meses como mínimo. Hasta los 3 meses a una gallina se le debe brindar lo primordial que viene a ser el crecimiento. Si tú no le das crecimiento o le das engorde antes a los 2 meses, déjame decirte que tu gallina no va a poder desarrollarse como debería de desarrollarse. ¿A qué me refiero con esto? Que si tú le das engorde a los 2 meses, pues tus gallinas al tamaño que están a esos 2 meses, la cual van a estar pequeños, ahí le das engorde y ellas mientras van comiendo engorde ya no crecen, lo que más es van sacando cuerpito. Por el mismo hecho de que les estás dando engorde, ¿no? Entonces ya las gallinas desde ahí van engordando, ¿no? Obviamente que si tú le das engorde, no va a pasar nada de malo, pero sí, tus gallinas no van a crecer, ¿no? Solo van a engordar. Y luego a veces nos preguntamos, ¿por qué mi gallinita está gordita y todo eso le doy de comer bien, pero no ha crecido o no está grande? Por ese motivo, ¿no? Como mínimo se le debe dar crecimiento hasta los 3 meses. Hasta los 3 meses darle crecimiento ha sido una recomendación del creador de este canal y vas a ver que para adelante ya full engorde. Todas las aves que ustedes están viendo han sido recibidos con crecimiento hasta los 3 meses, amigos. Por eso es que ya ahorita ya están en una etapa de engorde, la cual están bien bonitas, ¿no? Todos están descansando, todas están tranquilas aquí en el campo. Eso es lo bonito del campo, ¿no? Es relajado para ellas, es algo tranquilo, algo que no les fastidia. Por ejemplo, en la casa, ustedes saben, siempre hago videos también en la casa con las gallinas que están en el techo. Y esas gallinas que ustedes están viendo ahí, pues también las tenía en el techo, ¿no? Ahí tengo gallina blanquita incubando encima, miren, ya tengo gallinas que están incubando también. Por eso es importante suscribirse a este canal. Y como les decía, las gallinas que están ahí también han estado en la casa. Solo que en la casa, en el techo de la casa viven más estresadas. Por eso es que me los traje por acá, para que estén en el campo y pues para que estén menos relajadas y al momento de engordar sea menos, menos el gasto. Así que amigos, así que amigos, siendo así, tú ponte cómodo y aprende a cómo engordar gallinas. Y si hay alguna técnica o algún tip que tú sabes y no has visto en este proceso de video que vamos a hacer, comenta amigos, mientras vas viendo el video, comenta. Hola amigos, ¿cómo están? Hola, hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal. Y hoy les voy a enseñar cómo hacer engordar a tus gallinas de manera rápida y fácil, ¿no? Que se dan cuenta, todas las gallinas que ustedes están viendo aquí están en una etapa llamada etapa de engorde. Así que si es la primera vez que tú estás por acá visitándonos al campo, si es la primera vez que estás conociendo acá, pues, este espacio, si es la primera vez que estás por acá, ves a la gallina blanca, acá tenemos a las gallinas criollas, algunas gallinas franceses, algunos pavipollos, por ejemplo, el negro de allá es francés, el pavipollo viene a ser en gallina rojito, este acá viene a ser pavipollo y pues los demás son criollos, ¿no? Son las gallinas criollas que todos conocemos y creo que todos criamos en casa. Pues siendo así, amigos, si te gustan las aves, te invito a suscribirte y formar parte de este hermoso canal. ¿Por qué te invito a suscribirte? Porque acá vamos a aprender muchas cosas, como hoy, por ejemplo, cómo engordar a nuestras gallinitas de una manera más rápida y fácil, ¿no? Algo que se puede hacer en casa y van a ver que lo vamos a lograr, amigos. Así que es totalmente gratis suscribirte aquí al canal, te invito ya, suscríbete y pues ponte cómodo. Y, amigos, para empezar, hablar un poquito de cómo engordar a las gallinas de manera fácil va a influir bastante en la comida, ¿no? Una de las cosas que va a influir bastante es la comida. Si ustedes se dan cuenta, ahorita, ahorita, miren, ¿qué están comiendo? Vienen a estar comiendo engorde, amigos. Realmente están comiendo engorde. Algo que sí, ¿no? Ellos deberían de estar comiendo ahorita. Solo que se le tiene que dar más cantidades. La primera técnica es que de lo que tú le dabas dos veces por día, aumentarle una porción más. Por ejemplo, yo anteriormente, abajo en la casa, a las aves, les daba dos veces por día. Y, pues, lo que uno tiene que hacer es, pues, aumentarle una porción más de lo que le dabas dos, aumentarle a tres porciones. Y así, obviamente, que como la gallinita está comiendo un poquito más, como la gallinita está comiendo más de lo debido, ya van a empezar a aumentar de peso. Así que, amigos, ya saben, ¿no? Ya saben. Lo primero que tenemos que hacer es, nada más y nada menos que, aumentar la porción de comida. Lo otro que tenemos que hacer es, pues, si quieres engordar de manera rápida, amigos, nunca, nunca lo tengas en un espacio abierto. Si ustedes se dan cuenta, engordar a las gallinas en este espacio abierto, en este espacio abierto, 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 es muy complicado, porque las gallinitas, cuando tú le das comida por acá, por acá, por allá, las gallinitas van a estar andando, igual que esta gallina, ¿ves? Se va a estar distrayendo, va a estar rascando tierra, va a estar andando por otro mundo, y, pues, habiendo comida acá, va a ir correteando, ¿no? Y a eso es lo que me refiero, amigos, con que, para engordar de manera fácil a tus gallinas, lo que tú tienes que hacer es, pues, entrar o centrarse en un lugar cerrado, ¿no? Por ejemplo, la mejor opción aquí, que yo haría en sí, para engordar a todas las aves de una manera muy fácil y muy rápido, es, ponerle o taparle acá, en este cuarto, y nada más que las aves vivan en este lugar, ¿ves? Que las gallinas solo vivan acá, acá nada más darle su agüita, acá nada más darle su comida, o sea, la cuestión es que las gallinas no tengan mucho espacio por donde trasladarse o distraerse, ¿no? La cual es ahí donde las gallinitas, pues, pierden de peso, hacen desgaste físico, porque van igual, miren, corretean por acá, se van por allá, hasta abajo, y como es algo libre, hay tierra, todo, las gallinitas como que se distraen, están rascando tierra, y solo cuando tienen hambre, comen un poquito, vienen, comen un poquito, y vuelven a seguir igual que la gallina blanca, más o menos, eso es lo que pasa, cuando tú haces engordar a tus gallinas, en un lugar más amplio, ¿no? En el engorde sí les voy a decir, mientras el lugar sea más cerrado, mucho mejor, con tal que tenga un espacio suficiente para que puedan caminar, igual que ya vi esto, fíjense, tienen un espacio suficiente para movilizarse, tienen un espacio donde dormir, por ejemplo, en este palito que ustedes ven, ahí es donde las aves, o las gallinitas, tienden a dormir en las noches, igual en esta escalera que yo mismo fabriqué, una escalera casera, pues las gallinas suben acá, acá, y así amigos, la cuestión es que pues, en ese espacio donde tú haces engordar, tiene que estar toda la comodidad que se puede para las gallinas, ya sea como el alimento, un comero adecuado, un bebedero adecuado, y los espacios suficientes para que no se estresen, ¿saben por qué les digo? Porque una gallinita estresada amigos, lamentablemente va a demorar mucho en engordar, ¿no? Y no solo en engordar amigos, también va a demorar bastante en crecer, por eso es que debemos siempre mantener a las gallinitas, fuera de estrés, y acá después algo muy curioso, ¿no? Es que ellos están en una zapa de engorde, pero yo les dejo que se anden libres, no sé si ustedes se hagan cuenta, porque me es muy fácil poner acá, como les decía, algo que los cierra, y pues poder hacerle engordar duro aquí a las gallinitas, hacerle engordar, que suban de peso, y todo eso, eso sería lo más fácil, ¿no? Y porque le estoy dando engorde, fíjense, están comiendo engorde, entonces, como están comiendo engorde, obviamente, que nosotros ya estamos en su última etapa, en su última fase, ¿no? Solo que yo, ¿saben por qué les dejo libre? Porque les dejo para que rasquen tierrita, para que coman raíces, para que estén un poco distrayéndose, es por el simple hecho de que yo solo les alimento aquí, una vez por día, pero les alimento como debería de ser, ¿no? Les traigo un montón de comida, fíjense, por acá, lo que les dejo, les dejo acá, les dejo allá, vamos a ver por acá, miren que le lleno acá, fíjense que le lleno ahí, mira, y fíjense que le dejo más comida, si se dan cuenta, le dejo harta comida, amigos, harta comida, y todavía tengo en mi mochilita, tengo dos kilos de maíz, que eso le voy a dar ahorita, ese maíz, lo desparramos, ¿no? Eso sí lo pongo acá, acá, así con puñadas, para que las gallinitas puedan distraerse, y pues eso es muy fácil y sencillo, amigos, como yo le alimento una vez por día, pues las gallinas tienen que estar libres, ¿no? Tienen que estar rascando tierra, tienen que estar comiendo este, raíz, y eso es pues algo que a las gallinitas no les causa estrés, por ende, es que las gallinas están gorditas, por ejemplo, ese gallo que ustedes ven, está gordito, amigos, ahí se puede notar, ¿no? En la misma imagen, en el mismo video, se puede notar que el gallito ya está gordito, otra gallina más que está gordita, yo, miren, miren, esta gallina se nota así, así prevista, se puede notar al ojo las gallinitas que están gordas, mira, esta gallina se nota que está gordita, esa gallina se nota que está flaquita, ¿ve? También está más pequeña, por ejemplo, esa gallina roja también se nota que está gordita, la gallina erizada, también se nota que está gordita, la gallina ploma está agarrando peso, se nota más o menos, la gallina de allá, también se nota que está agarrando peso, Como les decía, en el simple ojo, tú puedes darte cuenta como un gallo o una gallina está gordito, ¿no? En gallos, por ejemplo, este negro de acá está gordito, se nota, se nota hacia el ojo, ¿no? Un gallo flaco, vamos a buscar más que, este de acá más o menos, pero está agarrando peso, amigos, en su cuerpo se puede notar, por eso es que les decía, yo les alimento bien alimentados, pero solo una vez al día aquí al campo, porque tienen esa libertad de estar tranquilos, tienen esa libertad de poder andar por todo este espacio, comiendo piedritas para su buche, y también comiendo raíces, entre otras cosas, ¿no? En cambio, los que están en la casa, lo que ustedes ven también en los videos de la casa, hay o si los alimento de dos a tres veces por día, ¿sabe por qué o no? Porque el simple hecho de que están en la casa, están en un lugar encerrado, es un pequeño espacio nada más lo que tenemos en casa, y pues ahí no hay tierra, ahí no hay campo, ahí no pueden andar como les plazca, ¿no? En cambio aquí, pues sí, amigos, ellos pueden andar como se les dé la gana, y de una manera muy tranquila, por eso es que abajo en la casa, como no hay más cosas, lo único que a veces les doy es alfalfa, ¿no? Es alfalfa que se puede conseguir, y acá también traigo alfalfa, ¿no? Acá también traigo alfalfa, igual, siempre dando, que mejor para las aves, ¿no? Y me funciona bastante bien, amigos, ¿eh? Alimentándole una vez por día, todo el día, bien alimentado, como han visto ya la comida que les dejo, se puede notar como las gallinitas están gordos, como los gallitos están gordos, amigos, es lo normal, así que no tienen que preocuparse, nada más les digo, cuando están, si hay un espacio como en casa, un espacio cerrado, y pues va a engordar, va a engordar de manera rápida, ahora sí, acompáñenme a lavar estos bebederos, y ponerle agüita, vamos a conocer de dónde sacamos agua, aquí en el campo, para las gallinas, están con esas gallinitas, se puede notar, como también hace un chorro, a ver, son tres baldes, en la que les dejo, uy, se ha caído mi gorrita, espérense, se ha caído mi gorrita, voy a ponerme bien la gorra, aún me picochado, síganme los buenos amigos, síganme los buenos, vamos a ponerle un poquito de agua, esa gallina blanca, que han visto hace ratos, fíjense, está allá en la cajita, está incubando, esa gallinita, listo amigos, sí, se puede notar, las gallinas están con sed, se puede notar, vamos a darle rápidamente su agua, la pasadita, vamos a conocer amigos, vamos a conocer, el lugar, de donde mi persona saca agua, para los pollitos, vamos a cerrar, vamos a cerrar, fíjense que sí estamos en el campo, fíjense, hay una vaca, verde, y por acá tenemos, el lugar, de donde sacamos nuestra agua, y aquí es amigos, el agua que yo saco, para los pollitos, nada más, voy a tener mucho cuidado, porque no voy a hacer, que se me cae el celular, y ahí sí, nos olvidamos de todo, es bien bonito amigos, acá, fíjense que es bien lindo, bien lindo estar acá en el campo, ahorita, cuando llueve, nada más es un poco, como que, por el piso, un poco de barro, pero después, todo normal amigos, todo normal, vamos a seguir lavando, y pues acá es amigos, las gallinas, las aves que ustedes ven en la casa, también voy a traer, de acá muy pronto, ustedes ya conocen, ustedes conocen, esperense un ratito, vamos a darle, una última enfadadita, esperense un ratito amigos, saltense, hagan correr el video, si no quieren ver, como estoy aquí lavando, saltense un poquito el video, nada más háganlo correr, un minuto y eso, y listo, suscríbete, y listo, si no quieren ver, en el video, estamos bobitos, y listo, y listo, nos vemos, aquí, y listo, vamos a ver, aquí, vamos a ver, aquí, Listo Ahí está Ahí está amigos, ahora sí Un poco más tranquilo Aquí están tomando agua Ya no Ahora sí, estaban con sed por lo que estoy viendo Pero como les iba diciendo Aquí Aquí en el campo donde tú estás viendo Aquí en esto Las gallinas que están en el techo de la casa También van a subir pronto Ustedes saben abajo que tenemos también 30, 35 aves Ellas también cuando Terminan su etapa de crecimiento abajo en la casa Ya aquí nada más van a subir Para su etapa de engorde Realmente están muy bonitas las gallinas No sé si ustedes pueden ver Están bien alimentadas aunque no lo crean Aunque lo alimenta una vez por día Se puede ver lo bien alimentadas que están las gallinitas Y se puede notar nada más en su plumaje Miren qué bonito está su plumaje Cómo brilla Cómo es su plumaje No están decaídos No están nada de lastimados A pesar de que los gallitos pelean Los gallitos pelean y todo eso Las gallinas Los gallos se pueden notar que están bien cuidaditos Es bien lindo la verdad Es bien lindo criar gallinas Yo les animo a que se metan en este mundo de las aves Porque es bien bonito Es bien 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 bonito Bien bonito Siendo así Pues ya las gallinitas que tomen su aguita Y pues ahorita como proyecto final Lo que tengo es Tratar de engordar lo más rápido a los gallos ¿No? Tratar de engordar a esos gallitos que ustedes están viendo ahí Por ejemplo este Este Hacer engordar a todos los gallos Y venderle lo más rápido posible Quiero vender a los gallos al mercado De una manera rápido Porque ya los gallos empiezan a comer más comida ¿No? Lo que quiero es Acá enfocarme en quedarme con todas las gallinitas amigos Quedarme con todas las gallinitas De los 20 a 25 que tengo aquí La mitad son gallo y la mitad son gallinas Entonces con todos los gallos ir al mercado Y solo quedarme pues con dos gallitos Para que sean este Como que los reproductores Como que sean el que dirige el corral o el gallinero ¿No? Que viene a ser el gallo blanco Y pues lo que estoy pensando como segunda opción Es el gallo negro que está a su lado ¿Ve? Porque ese gallo negro se ve que va a crecer bastante ¿No? El gallo blanco que ustedes están viendo acá Tiene ya 6 meses Y el gallo negro recién tiene 4 meses y medio ¿No? Todavía le falta un mes y medio Para que pueda alcanzar al gallito blanco en edad A esos dos nada más se quedarían Los demás gallos pues ya me los vendería amigos Si o si me los tendría que vender Porque los gallitos empiezan a consumir un poco más de comida Y a medida que van creciendo Pues van peleándose ¿No? Es algo que no debería pasar Pero si amigos Si los gallitos pelean bastante Por eso cuando por ejemplo este de acá Creo que ya está para el mercado Y este también ¿No? Que ganen un poquito más de peso Que agarren un poquito más de cuerpo De peso Y ya me los vendo al mercado ¿No? Y pues al final solo va a quedar los dos gallos que les dije Y las gallinitas que están viendo ahí ¿No? Y esas gallinas ¿Qué voy a hacer con esas gallinas amigos? Pues muy simple ¿No? Voy a hacer la producción de los huevos de gallinas criollas Voy a hacer esa venta Ese negocio de huevos criollos En versión gallinitas ¿No? Pero los nidos ya los voy a ir armando por este sector Lo quiero armar en una parte arriba No quiero que sea en el piso ¿No? En el piso bastante A veces lo pisotean Y cuando lo pisotean lo rompen Y pues proceden a comerse ellos mismos Y así se acostumbran a comer sus huevitos Y pues más adelante o más tarde Ya Cada vez que pone huevo Las gallos o las gallinas van a empezar a comer sus huevos ¿No? Por eso es que me voy a quedar con todas las gallinitas Porque los huevos de las gallinas criollas Pues tienen un alto valor todavía en el precio Y aparte Son bastantes buscaditos ¿No? Porque no Casi no muchas personas se dedican a la venta de huevos criollos La mayoría se dedican a la venta de huevos de raza ponedora Y por eso es que me estoy haciendo quedar Por lo menos de todo lo que ustedes están viendo acá De todos ellos De todos ellos En gallinitas habrá aproximadamente de 12 a 15 gallinas ¿No? De las cuales Cuando ya ponen huevo Diario voy a estar recolectando de 10 a 12 huevitos amigos Y eso ya lo voy a ir vendiendo ¿No? Eso lo voy a ir vendiendo Y ya me va a ir sacando dinero Voy a ir recuperando un poco de lo que he invertido en las gallinas Y con ese dinero que voy obteniendo Pues va a ser muy fácil ¿No? Voy a seguir comprando un poco su comida Y en otro lugar voy a ir ahorrando El dinero que voy sacando Y con eso voy a seguir comprando más pollitos amigos Más pollitos Pero lo que más más voy a comprar con los pollitos Es cuando empiezo a vender a los gallitos ¿No? Cuando vendo a los gallitos de acá Es cuando voy a comprar nuevamente 20 pollitos A 10 pollitos A 15 pollitos aproximadamente En esta raza que vendría a ser una raza criolla Pero por el momento Todavía no voy a comprar pollitos Porque tengo 10 pollitos de raza ponedora Tengo 5 pollitos de raza francés Tengo 5 5 pollitos de raza de engorde Tengo 10 pollitos Bueno adolescentes ya De esta raza criolla Tengo 4 gallinas Que ya están a punto de poner huevo abajo en la casa Que vienen a ser 2 vienen a ser la hermana de esa gallina Y 2 vienen a ser la hermana De las gallinas que están acá ¿No? De estas gallinitas Y luego también tengo 2 cornices abajo amigos Así que por el momento Estamos repletos de gallinas De aves Y pues Cuando ya vendemos a los gallos Vamos comprando más pollitos Y también aquí al campo Vamos haciendo subir A las gallinitas ¿No? A las demás gallinas Como ustedes saben ¿Y saben qué es lo bueno amigos? Respondiendo a una duda Porque esto es para aprender Más a profundidad No necesariamente Puede ser para un negocio ¿No? Puede ser para tu consumo propio Imagínate que tengas 4 gallos Y 4 gallinas Empiezas a comerte los gallos Y pues te vas quedando Con las gallinas Para que te vayan poniendo huevo Y así ya no compras O ya no gastes huevos En la tienda Y Si tú quieres hacer Aumentar a tus pollitos No necesariamente Vas a comprar más pollitos Las gallinas criollas mejoradas Llegan a incubar amigos Llegan a inflecarse Como la gallina blanca Que ya han visto por acá Más que vamos ¿Ven esa gallinita blanca Que ustedes ahí? ¿Ven esa gallinita? Ya amigos Esa gallinita blanca Que ustedes están viendo ahí Pues es la gallina Que está incubando ¿No? Que está incubando Y es una gallina Que rio ya también Como les digo Las gallinitas Si Pues Pueden incubar ¿No? Ellos si pueden incubar Mientras que tengan Un gallo Que fertilice los huevos Si vas a poder Lograr sacar Pollitos De estas gallinas Que están viendo aquí De esas gallinas Que están viendo ahí Si vas a lograr Sacar pollitos Nada más Hay que hacerle Un buen nidito Y listo amigos Porque es su naturaleza Amigos Es su naturaleza Que ellos incuben Es como que Hay personas que dicen No, no incluyo acá Pero es falso Ya también Mides De gallinas En el sentido De que Casi tres años Criaba Doscientos Cuatrocientos Doscientos Cuatrocientos Hasta ochocientos Aves Y pues amigos En todo ese tiempo Muchas gallinitas Se me han llegado A implicar ¿No? Muchas gallinitas Las criollas mejoradas Se me implicaban Así que amigos Ya saben ¿No? Un pequeño resumen Espacio pequeño Si quieres engordar A tus gallinas Darle un poquito Más de comida Y buscar un engorde Adecuado Para ellas Siendo así Pues yo me despido Y nos vemos En un próximo video ¿Qué?